¡Gracias por ver el video! Verso 1 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Instrumental ¡Gracias por ver el video! 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 Me llena con tu espíritu, me llena con tu fuego, me llena con tu presencia, me llena con tu poder, me llena con tu espíritu. Me llena con tu fuego, me llena con tu presencia, me llena con tu poder. Siento refusos aquí, venimos a nuestro ser, espíritu de Dios, llenarnos con tu poder. Siento refusos aquí, venimos a nuestro ser, me llena con tu espíritu, me llena con tu fuego, me llena con tu presencia, me llena con tu poder. Siento refusos aquí, venimos a nuestro ser, me llena con tu poder. Venimos a nuestro ser, me llena con tu presencia, me llena con tu presencia, me llena con tu presencia. Gracias. 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 Gracias.